Como ya sabrás, este de aquí es el busto de la reina Nefertiti, una de las piezas arqueológicas más famosas de todo el mundo. Y como habrás podido ver últimamente, la inteligencia artificial ha llegado a nuestras vidas para quedarse y ya se encuentra en un montón de facetas a nuestro alrededor. Por eso, yo me he preguntado si podríamos implementar la inteligencia artificial a la historia, y concretamente a la historia del Antiguo Egipto. Así, me surgió la idea de crear el rostro de esta preciosa reina, el rostro de Nefertiti, tal y como sería en la vida real, según la interpretación de una inteligencia artificial. Y de verdad que el resultado ha sido alucinante. Te lo voy a mostrar en este vídeo. Pero para crearlo, lo primero que debí de tener en cuenta es cómo eran físicamente los antiguos egipcios. También tuve que tener en cuenta, tal y como explico en mi libro Egipto Increíble, algunas de las costumbres y curiosidades que se realizaban en la vida del Antiguo Egipto, como por ejemplo en el caso de las mujeres, el utilizar maquillaje. Sabemos que las mujeres se, bueno, depilaban las cejas, se pintaban los labios, se pintaban los ojos, etc. De hecho, todo esto que comento lo podemos ver representado en el mismísimo rostro del busto de Nefertiti, donde, por ejemplo, los labios no llaman la atención con ese color rojo vino. También los ojos no están perfectamente delineados. Bueno, las cejas estupendas, se aprecia el maquillaje que podían utilizar antaño. Pero siempre surgió una duda con respecto al busto de Nefertiti. Y es si estamos ante una imagen fidedigna, ¿no? Ante una imagen realista de cómo pudo ser físicamente la reina. Porque hay gente que piensa que tal vez se trata de una imagen idealizada, tal y como podría suceder, por ejemplo, con Tutankamón, ¿no? Donde lo vemos representado con unos rasgos perfectos cuando él tenía ciertos problemas físicos, algunas deformidades, etc. Sin ir más lejos, la momia de Tutankamón muestra una dentadura bastante grande, ¿no? Cuyos dientes debían de estar bastante salidos. Sin embargo, en esas estatuas no vemos eso. Con el caso de Nefertiti, mientras que no se descubra su momia, mientras que no se sepa, ciencia cierta, cuál es su momia, no vamos a poder saber al 100% cuál era su fisionomía, ¿no? Cuáles eran sus verdaderos rasgos físicos. Por cierto, un paréntesis para deciros algo muy, muy curioso. Y es que hace unos meses publiqué la noticia del descubrimiento de la supuesta momia de Nefertiti. Se decía que había sido encontrada, pero que faltaba la confirmación de los análisis de ADN. Pues bien, sobre esto que me preguntáis muchísimo, os tengo que dar la noticia de que aún no se han publicado los análisis de ADN. Por lo tanto, aún no se sabe si es o no la momia de Nefertiti. En cuanto se publiquen, en cuanto sepa algo, haré un vídeo anunciándolo. Pero bueno, volviendo a nuestro objetivo de hoy, a cómo conseguir la imagen más realista posible de Nefertiti, deciros que con mis posibilidades me he ceñido al busto de Nefertiti, ¿no? Ya que, bueno, se considera la imagen más realista de la reina hasta ahora. Sí es cierto que aparece en alguno grabado, alguna estatua de la reina, pero nada comparado con esta preciosa pieza arqueológica. Y en mi afán por crear una imagen lo más humana posible de la reina, una imagen mediante inteligencia artificial que pareciera más bien una fotografía, me puse a bichear un poco en otras representaciones, bueno, en otras ilustraciones o recreaciones mediante ordenador que se han creado de la reina y lo que he podido encontrar por internet no me ha terminado de convencer al 100%. No creo que sean imágenes totalmente realistas de la reina o de cómo podrá ser el busto si fuera una persona de carne y hueso. Así que para crearlo yo mismo me descargué una de las plataformas más famosas que existen sobre, bueno, para crear imágenes mediante inteligencia artificial. Y para seros sinceros, al principio, bueno, me hacía un lío completamente. No sabía muy bien cómo crear la fotografía, vamos a decirlo así, la fotografía de Nefertiti. Y, bueno, como puedes ver aquí, las primeras imágenes que conseguí eran un auténtico desastre. Pero por fin, después de mucho investigar, de mucho probar, prueba y error, al fin y al cabo, conseguí, bueno, algo a tener en cuenta, ¿no? Para hacernos una idea de cómo era físicamente la reina Nefertiti. Y no me enrollo más, este de aquí que veis en pantalla es el resultado tan esperado. Como puedes ver, la belleza que irradia la reina en esta fotografía, en esta imagen, es bastante, bueno, es innegable, ¿no? Es muy llamativa. Y no me parece que sea una exageración con respecto a lo que tenemos, ¿no? Al busto, pues si nos fijamos, el busto tiene una simetría perfecta, es alucinante. Y recordemos que el nombre de Nefertiti significaba la bella ha llegado, haciendo hincapié precisamente, ¿no? En su belleza. Con respecto a la recreación de Nefertiti, a esta imagen que he podido crear, tengo que reconoceros algo. Y es que no todo lo que aparece en la imagen ha podido ser, bueno, controlado por mí al 100%. Y eso tal vez es algo que tiene la magia de la inteligencia artificial. Ya que si os fijáis, en la fotografía recreada o creada, podéis ver que algunos aspectos no son tal y como aparecen en el busto, ¿no? El collar no es igual, la corona no presenta, por ejemplo, la famosa cobra de Nefertiti. O la inteligencia artificial ha decidido añadirle unos pendientes. Tal vez todos estos rasgos han sido añadidos por la inteligencia artificial al darle ese comando de crear algo muy, muy realista. Bueno, estoy muy contento de cómo ha quedado, de cómo la inteligencia artificial, a través de mis comandos y, por supuesto, de la interpretación del busto de Nefertiti, ha generado esa fotografía para que podamos hacernos una idea bastante, bastante realista de cómo sería la reina si es cierto que el busto fuera su, bueno, creado a su imagen, ¿no? Por último, si te gustaría que hiciera lo mismo, exactamente igual, crear la imagen de, por ejemplo, Tutankamón, Ramsés, no sé, Akenato, ¿no? Con ese misterio que había a su alrededor de si tenía problemas físicos, de cómo era su verdadero rostro. Si queréis que hiciera, o que haga, perdón, esto mismo con cada uno de los personajes históricos más famosos del Antiguo Egipto, déjamelo en los comentarios y estaré encantadísimo de hacer un vídeo con ello. Me puedes decir exactamente quién quieres que haga, no sé, Imhotep, SETI, Zoser, no sé, quién quieras que cree mediante inteligencia artificial. Espero que te haya gustado muchísimo este nuevo vídeo, es diferente, es original aquí en el canal. Bueno, y muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos muy pronto con más información.